Se cortó sin querer, no sé cómo, pero bueno. No se nota, pero se está riegando esta cosa. Gracias a la panguera. ¡Ah! ¡Como la uva! ¡Qué tierno! ¡Eh! ¿No es eso? ¿Qué cosa? Me estoy lavando, capo. Ah, véale el cartel. Histórico, aunque ya lo vieron. Histórico Olivo. Contra el centenario Aymogasta La Rioja. ¡Desapareció mi padre! ¡No te vayas si no vas! ¿Y esto qué es? No, la batería. ¿Cuánto tiene? Tres cuartos. ¡Ah! ¿Viste esa? ¿Firmaste esa? ¿Dónde? Acá. Ah, esta parte no me acuerdo. Son muchos, pero muchos, olivos. Este es el que tiene 490 años, casi 500. Le quedan 10. El piloto tiene 390. ¡Qué viejos! ¡Qué viejos! ¡Sí! ¡Ese de allá! Que no sé si lo están viendo, paren. De allá. Vean. Intentando caminar rápido para que lo vean. Acá hay aceitunas, vean. Esto de acá es una aceituna. Sí, porque hay un millón de aceitunas. A ver. Acá está, acá está. ¡Este! De 300 no sé cuántos años. 340. ¿Y acá? Y acá 600 para aceitunas. Este es el hijo. ¡El hijo! 390 años. ¡Ah! No hay un poco de cosecha, pues ni la... ¡Sí! ¡Ah, Argentina! ¡Eh! ¡Ahí tiene naranjita! ¡Tiene naranjita! Ese tiene como... ¿Cómo se dice? tiene una enfermedad que no tiene cura pobrecito, me da penita te queremos te mantendremos en nuestros corazones y bueno, les voy a mostrar como se acaba el carozo a la aceituna antes en la época de los de mi padre bueno, era así acá, pisabas acá ponías la aceituna acá pisabas y les quitaba el carozo acá iba el carozo y acá la fruta bueno, así dijo el hombre la fruta ahora la tecnología cambió a mí me gusta ese, lo podría usar todos los años pero bueno, chau chi nos vemos otro día o en otro video